Hola, estoy en el parque almorzando Yo traigo mi propio almuerzo Porque los restaurantes Por aquí si hay restaurantes veganos Pero No me gustan las cosas que sirven Entonces, ¿qué como? Ahí está, arroz, papa Víjoles Las papas las compré en un asadero De pollos Solo las papas Nada, breve Agua La botella Tips, breve Tener olla arrocera Siempre tiene comida Tiene arroz y tiene la olla arrocera Y siempre va a tener comida El arroz es lo más barato que hay A pesar de que está caro Entonces Bien, breve Arroz y cuando tenga hambre Se lo come con Un banano O con alguna salsa O con lo que quiera Y breve es ser vegano Una libra de arroz Son como 1600 calorías Y un ser humano Necesita por lo menos 2000 calorías Solo como para funcionar Si ya tiene trabajo Y va al trabajo en bicicleta Ya le toca comer como 3000 calorías Y si hace videos Como 4000 Entonces ya le toca Azúcar Agua con azúcar Jugos con azúcar Más comida Más arroz Entonces Bien Es breve Nada Que el arroz se convierte en colesterol Puro cuento Pura mierda Como dicen Es mentiras Es el colesterol que consume El que se vuelve colesterol Colesterol en los huevos En la leche En la carne Y por eso tiene el colesterol alto No es el arroz Nada Come el resto Y ya Hombre No me he engordado ni nada Para que no digan Va a empezar a llover Entonces me te voy a comer rápido Pero Igual estoy cerquita Por allá No, no sé La niña en bicicleta Bueno Normal Ahí está el perro Por allá No Fuck Empezó a llover Bueno Va a comer rápido Chaos 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 Chao Chao